Luego de una reunión entre la CBS, Urbacer y miembros de la comunidad de Loma Grande, la Procuraduría Ambiental y Agraria solicitó un cronograma de las actividades que se realizarán para solucionar el represamiento de aguas en predios aledaños al relleno sanitario. La solicitud por parte de la Procuraduría se realizó tras una reunión celebrada en la ciudad de Bogotá, donde también, según indicó el alcalde de Montería, Carlos Ordocoitia, se definieron acciones a realizar en la búsqueda de soluciones a partir de la problemática ambiental. Se escuchó a la CBS, se escuchó también a la Procuraduría, de igual manera a la empresa Urbacer. Se tomaron importantes decisiones, sobre todo en acciones, que se van a presentar en la comunidad el día viernes. Seguimos trabajando para buscar soluciones integrales, sobre todo a los temas ambientales y también al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Loma Grande. De igual forma, el ente exhortó a la comunidad de Loma Grande a no acudir a las vías de hecho, es decir, seguir bloqueando la entrada al relleno sanitario, teniendo en cuenta que la ciudad de Montería padece un represamiento de basuras.